Hola, soy Domingo Artés y quiero mostrar mi apoyo, como siempre he hecho, a los niños y niñas con espina bífida e hidrocefalia. La dureza de esta enfermedad dificulta enormemente el aprendizaje. A un recién nacido con espina bífida le será muy difícil empezar a gatear, hablar, andar, leer o explorar su entorno. Y por ello necesitan de un trabajo extra para poder llegar a la educación primaria con el máximo desarrollo de sus capacidades intelectuales, físicas y sensoriales. Estos niños, que desde su más tierna infancia han padecido la crueldad de múltiples operaciones y tratamientos, asocian una simple bata blanca de doctor con el sufrimiento. Pero ahora tienen un lugar donde divertirse y mirar hacia adelante. FEBI ha creado 12 salas de estimulación por toda España orientadas a desarrollar las capacidades de niños y niñas con espina bífida e hidrocefalia. Aquí ya no ven un sitio donde se sigue tratando su enfermedad, sino un fantástico salón de juegos. MUZIEK 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 Tu voto al proyecto es necesario para mantener abiertas estas salas. 2.248 niños siempre te lo agradecerán.